Nuestra clase de ciencias naturales. Lo importante era que queríamos que no esté con cara de pena, de tristeza, sino un niño alegre. Y hablamos de la pubertad, los cambios de la pubertad, la salud integral. Vamos a continuar. Había la salud mental, la higiene corporal, el ejercicio físico, los ciclos de la menstruación, una alimentación balanceada en donde usted tiene que comer bien, comer saludable y hacer ejercicio. Entonces, nosotros vamos a trabajar ahora, continuar con la página 70. Alimentación balanceada. Abra, por favor, en la página 70. Ya, espéreme, prebramos el libro, ¿ya? Profe, ¿puedo apagar mi cámara? Mi internet en este momento está muy bajo. Sí, hijo, estamos así, creo que es en general. Vamos, ya. Entonces, nosotros... Profe, ¿era la anterior? Ya, sí leímos, pero bueno, sí, no hay problema. Vamos a ponerlo. Pero ya leí por eso. Ya, vamos. Alimentación balanceada. Vamos a ver. Eso ya, profe, eso ya leyó el martín. ¿Página, qué página? Eso. No importa. Eso ya está leído. Es la página 75. Yo le voy a leer rapidito y de ahí continuamos, ¿ya? Dice que es la etapa del desarrollo de la pubertad. Dice, ¿qué puede pasar? Necesita alimentarse, ¿qué? Para crecer tiene que tener, para que tenga energía, tiene que tener una alimentación que tenga vitaminas, que contenga vegetales, que tenga agua, que tenga carbohidratos. Pero, ¿para qué? Para que le ayude, ¿a qué? A su crecimiento, para que tenga usted energía necesaria y también para jugar y poder estudiar. No necesitamos, en su etapa de niño, adolescente. Que dice el pubertad, necesitamos consumir alimentos bajos, un poquito en grasa. Pero es necesario también comer, ¿qué? Negumbes, verduras, ¿qué? Carnes, para que usted produzca una buena energía y no se le desgaste totalmente y tenga ganas de qué, actividades, de jugar, de estudiar. Algunos, dice, alimentos nos proporcionan sustancias, ¿no es cierto? Necesarias, como las proteínas, para crecer y deparar el organismo. Alimentos ricos en qué, en las carnes, los granos, la quinoa. ¿Se acuerda que yo le decía que algunos saben decir, no, a mí no me gusta la quinoa. La quinoa es muy importante comer. Le cuento que cuando yo iba a tener mi primera hijita, me mandó la doctora a tomar, ni siquiera a comer, a tomar. Me mandaba a cocinar la quinoa y licuarle con leche y en las mañanas me tomaba. Mi hijita nació bien sanita, muy bien, sus buenicitos bien formados. Es importante a veces saber cosas que la quinoa nos da. Es una muy... Mande, ya, espérenme un ratito. ¿Puedo estar en otra página? Estoy en la 76. ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya, entonces vamos a continuar. Yo puedo leer peligros de la automedicación. Ya, pero espérenme, vamos leyendo. Yo no leía lo primero. No, estamos en la otra página. Pasamos ya. Estamos en la 76. Estamos en la 76. Vamos, yo le leo. Estábamos diciendo de los alimentos en la página 75 que nos proporcionan proteínas para crecer, ¿no es cierto? Acá nos dice otros alimentos como los carbohidratos y las grasas. Los carbohidratos, el arroz, el pan, dice, y las grasas, el aceite, la mantequilla, la manteca, proporcionan las sustancias necesarias para obtener calor y energía. Aquí está, mire, el pan y las harinas en general son ricos en carbohidratos, la mantequilla y el aceite en grasas. Listo. Resalte, por favor. Dice, la leche es un alimento completo porque contiene tres grupos de sustancias. Miren, miren la leche. Ha sido un alimento completo en donde contiene, ¿qué? Tres, tres funciones, vea. Póngale, por favor, hasta aquí nomás, un alimento completo. Dice, ¿para qué los alimentos cumplan su función en el organismo? Sigue los siguientes consejos. Matías, Caluña, Lea, por favor, ¿qué consejos debemos seguir? Lávate las manos antes de comer. Procura comer a horas fijas. Mastica bien los alimentos y come despacio. No comas golosinas entre las comidas. Es preferible comer frutas. No comas demasiado, no hay que exagerar. Descansa después de comer. Mantén una alimentación balanceada sin exceso de grasa ni de condimentos. Bebe abundantes líquidos. Ya, vea, vea que es importante beber abundantes líquidos. Siempre nosotros tenemos que lavarnos las manos. También comer. No necesitamos todo eso. Sí, desalte, por favor. ¿Qué dice? Nos toca procurar comer. Establecer un horario para que, para su desayuno. Usted dice, yo a las ocho de la mañana, desayuno. Luego dice, a ver, no, a tal hora, a la una y media voy a almorzar y a las seis y media voy a merendar. Va a tener horas establecidas y fijas para sus alimentos. También tiene que comer despacio, masticar una y otra vez y comer despacio. No apresurado, no desesperado. A lo mejor por jugar dicen, ay, no, yo como rápido y me retiro. No, usted mastica bien y come despacio. Las golosinas no entre las comidas. Preferible comer una manzanita o una mandarinita. No comas demasiado, dice. O una pera. O una pera, muy bien, o uvas. Ya, dice, descansa después de comer. Después de comer, usted camina un poquito, se da unas vueltas. Y de ahí sí, sí puede ir a que su cuerpito repose y descanse. Quise mantener una alimentación balanceada sin exceso de grasas y condimentos. ¿Se acuerda que decíamos que nosotros al consumir grasas, ¿qué producía? No salía mucho acné ni condimentos. Bebe abundante líquido. Siempre usted tiene que estar tomando agüita. No es necesario. Si le digo bebe abundantes líquidos, me va a decir, no, pues entonces, me voy a tomar una Coca-Cola. No, trate de tomar agüita. Agüita hervida para que evite las bacterias. A ver, vamos. Dana creo que me dijo que va a leer peligros de la automedicación. Sí. Lea, por favor. Sí. Peligros de la automedicación. Cuando un médico nos recibe una medicina, él sabe qué propiedades tiene, qué cantidades es aconsejable y qué peligros es azul. Por eso, nunca debemos tomar una medicina sin antes haber consultado un médico. Hay muchas razones para ello. A pesar de que los laboratorios ponen cuidado en el estudio de posibles efectos indeseables de los fármacos, probablemente no existe un solo medicamento que no produzca alguna reacción adversa a corto o largo plazo. Hay que saber que existen medicinas de uso delicado que pueden causar adicción como los sedantes, resistencia a los microorganismos como los antibióticos, alergias mortales como la penicilina y malformaciones en los bebés como la cortisona antiinflamatoria. Otro aspecto de riesgo ocurre cuando se toman dos o más medicinas al mismo tiempo. Ambas son productos químicos y es lógico que reaccionen y se combinen entre sí y formen un tercer producto no invitado, que puede ser altamente tóxico. Ya, muy bien, dice, vea, peligros en la automedicación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, para nosotros tomar o medicarnos, debemos ir primero al médico, decirles nuestros síntomas que tenemos y de ahí parte que el médico nos puede mandar una receta y ver qué medicina es adecuada para nosotros. Más sin embargo, mucha gente, ¿qué hace? Dicen, no, me recomendaron que para el dolor de estómago está la pastilla. No va al médico, sino se va a la farmacia y compra. Pero usted no sabe si su organismo está listo para aceptar esa medicación. Entonces puede causarle alergias. O también la penicilina, dicen, ay, no, me duele mucho la garganta. Ah, no, pero mejor me voy a la farmacia y me pongo una penicilina. No, eso no, es muy delicado. A veces tiene una reacción que incluso llega a la muerte y puede afectar, puede darle un infarto al corazón. Siempre nosotros, cuando tenemos un dolor, un malestar o alguna cosa, debemos acudir al médico. En caso de que usted no pueda, ahora en este, por este tiempo hay la tele consulta que usted puede llamar al médico y le puede decir qué le recomienda bajo sus síntomas que tenga de malestar. Puede ser de gripe, puede ser de dolor estomacal, puede ser de cabeza. Él le va a recomendar la mejor. Usted no tiene por qué. Porque las pastillas son qué, productos químicos hechos con eso. Y usted, al unirle con otra pastilla, como nos dice aquí, no sabemos qué puede reaccionar el cuerpo o qué peligro puede haber. Mira, aquí no vamos a resaltar. Vamos a la otra hojita, por favor. Y vamos a desarrollar el taller. Observa la imagen y deduce qué representa cada ícono sobre los hábitos saludables. Vamos a ver, vamos a buscar el A. Déjeme subirle la pantalla. Aquí está A, un vaso de agua. ¿Para qué nos sirve el vaso de agua? Para hidratarnos. Para hidratarnos. Para hidratarnos. Muy bien. Escriba, por favor, en el A. Hidratarse. ¿Verdad qué es con H? Hidratarse. Es un libro mismo, tiene la respuesta. Ya, por eso. Pues le estamos ayudando. O si no, le quito el libro y vamos preguntando y usted va llenando. No. Listo. El B. ¿Qué está haciendo aquí en el B? Dormir. Dormir. ¿Qué necesitamos nosotros? Descansar. Descansar. No quedarnos en el celular o en la televisión hasta la madrugada sin descansar las horas adecuadas para nosotros levantarnos con mucho ánimo y no cansados con pereza porque no dormimos. No descansamos lo suficiente o no descansamos lo suficiente o no descansamos lo suficiente. Por favor. En el C. ¿Qué pasará en el C? Están hablando. Ya, están hablando. Mire, están meditando. Está como distraído. Se está distrayendo. Ya, no. Aquí están meditando. ¿No es cierto? Están conversando. Está. Dice, controlar el estrés. Usted necesita estar relajado. Usted necesita, además, conversar con alguien para salir de su problema que le causa estrés. Entonces, es necesario controlar el estrés. Escriba, por favor. Nos vamos al E. ¿Qué pasará en el E? ¿Qué es el E? Un jabón, un cepillo de dientes. Un jabón y un cepillo de dientes. ¿Para qué nos sirve eso? Higiene. 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 Eso, muy bien. Para la higiene. Entonces, en el E sería higiene adecuada. Para una higiene adecuada. Bañarnos, lavarnos las manos, lavarnos la boquita. Una higiene adecuada. Ya hicimos controles y chequeos médicos, el D. Sí, sí, profe. Ya. Aquí no siento. Ya. Tenemos que siempre tratar de irnos al médico para que él nos vaya controlando. Nos vaya viendo nuestro estado de salud. Que gracias a Dios es bueno. Le viene el higiene adecuada. Nos vamos al F. En el F, ¿qué será facilísimo en el F? Haciendo ejercicio. Están en su rutina de ejercicio. Exacto. Hacer una rutina de ejercicios. Tratar de salir por lo menos a caminar. G, ¿qué será? No beber bebidas alcohólicas. Exacto. No fumar, no beber bebidas alcohólicas. Evitar hábitos perjudiciales. Exacto. Evitar hábitos perjudiciales. El beber. Su hígado le hace mal al cerebro. El fumar le daña los pulmones. Pulmones. Y son hábitos que no deben tener. No debe ser mejor. No. Son evitar los hábitos perjudiciales. Vamos acá. Vamos. Vamos. Nos toca el hache. ¿Qué será el hache? Vegetales. Vegetales. ¿Pero qué hacemos con todo esto? Con irlo con la comida. Exacto. Comer. ¿No es cierto? Hacer dieta saludable. Consumir. Comer. Pero tenemos que comer. ¿Qué? Alimentos saludables. Alimentos saludables como los vegetales y la fruta. Exacto. Muy bien. Entonces. Hacer. Si usted va a hacer una dieta. Le hace saludable. No va a decir voy a hacer dieta. Pero solo voy a comer cachitos, cola, hamburguesas. Una dieta saludable es comer carbohidratos. Vegetales. Y si es que digamos tú quieres hacer dieta. Tienes que ir con un nutricionista. ¿No es cierto? Exacto. Muy bien. Tiene que ir a un nutricionista. ¿Por qué tiene que? Porque ellos le evalúan, le miden su tamaño, su peso. Y de acuerdo a eso ven si está con sobrepeso o si tiene necesidad de hacer una dieta. Ellos de acuerdo a su organismo también que le hacen exámenes le dicen ahora sí yo le voy a mandar a que coma o solo carbohidratos o combine con proteínas. Ellos saben, ellos saben, el nutricionista sabe cómo le va a mandar su dieta. No es de decir, ah, porque hace mi prima la dieta y yo también voy a hacer. No, 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 no. Cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene sus pasos y cada cosa tiene sus. La dos lo vamos a hacer, ¿ya? Esta está facilísima. Pon un botiquín en la casa. ¿Van a listo que consulte? Ya, estas nomás vamos, ya no vamos a hacer nada más. Mire, terminamos el taller. Ya nos llevó a hacer. ¿Vale? Yo acababa de copiar la última palabra. Ay, 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 ya, 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 ahí. Mira, hacer dieta saludable. Ya, hacer dieta saludable. Mire, ¿qué va a hacer? Porque usted tiene conmigo, ¿mañana o no? No, mañana no tenemos. No, tiene viernes hora texto. Ya, ya, muy bien. Entonces, en la hora. Pero en la hora texto. Exacto, el profesor de nuestro tutor cambió a tutoría. Exacto, ahora tiene tutoría, pero no importa. Ya, entonces, espere, no nos vamos a olvidar, ¿no es cierto? De todo la higiene, ¿qué? Higiene corporal integral, pero en la pubertad. Entonces, nosotros tenemos que tener la higiene corporal de nuestro cuerpo. Tenemos que hacer ejercicio físico. Tenemos que tener una alimentación balanceada. En las niñas cada mes viene que el ciclo de la menstruación, en donde tenemos que tener un poco más de aseo, bañarnos, porque nos sentimos acalorados. Entonces, no, eso es un proceso normal, mande. Una pregunta sobre la menstruación. A ver, dígame. ¿Eso dura toda la vida? No toda la vida. Desde que comienza la adolescencia y ya comienza el ciclo menstrual en las niñas, cuando se embaraza, para el ciclo menstrual. Acaba, pasa toda la etapa del embarazo y regresa. Luego viene una etapa de los 45 años ya de madurez adulto, en donde comienzan las mujeres la etapa de la menopausia, que es el retiro ya de la menstruación. Deja de menstruar y hay otros cambios hormonales. Gracias, profe. Ya, hijos. Entonces, hemos ya acabado. Mírenle los cambios en la pobretad, la higiene y vamos en la próxima. Comenzan ya un nuevo tema.